qué tal buenos días amigos y amigas cómo estáis bienvenidos un día más al canal hoy vamos a aprender este ejercicio de independencia se trata de una frase de dos compases en subdivisión de semicorchea pero ojo vamos a hacerlo con grupos irregulares vale entonces vamos a hacer estos dos compases de semicorchea como sabéis hay 16 semis en cada compás como tenemos dos tenemos 32 semicorcheas en total los grupos que estamos haciendo son grupos de 7 entonces cuántos grupos de 7 podemos meter en estos dos compases pues 7 x 4 son 28 y sobran 4 semis por lo tanto puedo meter cuatro grupos de 7 y me quedan cuatro semis para dar el 1 vale entonces la historia del ejercicio de independencia cuál va a ser repartir por la batería estos grupos de 7 irregulares y mantener mi charles en las negras no en los 1 vamos a ver a como hemos dicho tenemos semicorcheas vale el tiempo voy a poner por ejemplo voy a poner este tiempo vale y voy a hacer semicorcheas en grupos de 7 y un grupo de 4 por lo tanto sería vale Vuelvo pero aqui tengo los 7 grupos no hay perdón los cuatro grupos de 7 y las cuatro últimas 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7 7 1 2 3 4 5 7 7 7 1 2 3 4 6 7 7 7 1 2 21 22 22 23 Ahora voy a ver cómo voy a tocar estos grupos de 7. El primer grupo va a ser el siguiente. Esto voy a repetirlo dos veces y voy a orquestarlo de la siguiente manera. Aquí tengo el primer 7 y el segundo 7. Con una negra sería... ¿Correcto? Recordad que estamos en semicorcheas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pa, pu, pa, pa, pu, pa, pu. Estos grupos de 7 en semis, ¿vale? El segundo grupo de semis va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa, 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 pa. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya he tocado, lo he repetido, ¿no? Vamos a orquestarlo de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Por lo tanto, con la negra tengo... ¡Guay! Tengo ya los 4 grupos de 7, me quedan 4 semis, que en este caso yo he puesto 1, 2, 3, y un bombo para hacer el loop y volver a empezar. La frase entera, por lo tanto, sería la siguiente. Y... Vale, voy a poner un clic aquí a 80, por ejemplo. Taca, 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 semis, voy. Eso ya era el 1, ¿correcto? Vamos a subir 20 puntitos más. Muy importante cantar la frase para entenderla. 3, y... la gracia del ejercicio sería poder mantener mi negra mientras voy haciendo todo esto este esta orquestación este reparto por la batería digamos otra cosa que podéis hacer es intercalar los grupos de 7 en vez de hacer 2 y 2 meter como 11 11 no o buscar con los mismos acentos buscar diferentes repartos diferentes voces sonoridades por todo el set así que nada más esto ha sido la lección de hoy espero que os haya gustado si es así os podéis suscribir le podéis dar like ponerme algunos comentarios por abajo os gustan este tipo de vídeos sobre qué queréis ver lecciones a elecciones más fáciles para principiantes más de nivel avanzado a cosas a mejorar de los vídeos cualquier tipo de comentario es bienvenido así que nada más muchas gracias y que tengáis un muy buen día chao